como están bienvenidos a un nuevo vídeo de hoy voy a hacer un vídeo de limpieza de noche ahorita son como las 8 de la noche tengo el gato sucios cocina sucia desordenada y también un poco el comedor y un poco la sala hacer una limpieza de noche súper rápida super flash porque estoy con pilas aunque el agua si está muy fría pero igual estoy con las pilas para que mi cocina esté limpia y que mañana comenzamos un día lindo y cuando si no está limpia es lo más lindo lo más bonito de que cuando tu cocina está limpia porque te ganas de hacer muchas cosas así que bueno me voy a poner a lavar los platos a limpiar la cocina y todo lo demás hoy tengo enseñar cómo está mi cocina y para que vean también el final así que si eres nuevo en este canal me vistes por aquí me vistes por allá te invito a que te suscribas a que me des tu like y me dejes también tus comentarios para ver si te gustó este vídeo así que comenzamos este vídeo cómo está la cocina miren tengo aquí bastantes ollas sucias tengo también platos sucios bastantitos no tengo ninguna taza limpia ningún plato de los que utilizamos normalmente limpios no hay los que utilizamos raramente son de arriba pero aquí pongo platos que utilizamos diariamente y todos están sucios tengo por acá unos tapas bolsas que siguió cosas que no deben ir también en la cocina por acá también tengo obviamente platos pero la cocina es lo que me estresa más porque la sala no está como que digamos sucia tampoco tengo unas cuantas cosas ahí como mochila un plato por ahí una taza papel higiénico por ahí que no sé que no sé qué hace ahí pero bueno pero así está la cocina así que acompáñenme a limpiar también hace vídeo y te das ganas de limpiar limpiamos juntas vamos a poner a lavar todo esto ponte tu musiquita para que te den más ganas de lavar todos los trastes que obviamente como el agua esta es por el otoño invierno ya está heladísima y no da ganas de lavar pero con la musiquita las ponemos las pilas y lavamos todos esos trastes así que a lavar todo esto ponte así que a lavar todo esto ponte y 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 como les había comentado en otro vídeo a mí me gusta utilizar el súper músculo para la encimera y también pues para la para la loseta porque quita toda la grasa y le quita la verdad bien y 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 una vez que ya terminó de escurrirse los platos los vasos empiezo a secar con el trapito para poder ya guardar pues en el repostero para que si se vaya desocupando un poco de lavadero y ya se vea pues más ordenado y más limpio también y 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 aquí estoy terminando de barrer me voy a poner también a barrer el comedor la verdad que a mí siempre me da ganas de limpiar en la noche más que en el día porque siento que así dura más mi casa limpia y aparte no sé como que si me siento más motivada yo en la noche siempre normalmente casi siempre me da ganas de limpiar en la noche o o de lavar ropa o de lavar ropa o de lavar los platos siempre es en la noche no se digan ustedes si también les pasa lo mismo o solamente es a mí y 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 bueno chicas ahora sí por fin terminé con la casa terminé terminé de limpiar toda la cocina de súper limpio me falta hasta un plato a guardar pero ya está limpia la casa que es lo más importante y y y y bueno ya terminé son las 11 y 11 y 20 pero ya son las 11 y 20 y ya me duelen hasta los pies estar ahí camine camine y barriendo y todo eso así que ya me voy a descansar ahorita pero les voy a dejar con el tour de la de la cocina comedor y sala para que vean lo limpio que quedó esta es una limpieza de noche igual mi casa no estaba tan sucia porque yo en las mañanas normalmente trato de barrer y trapear porque puede el bebé siempre está sin zapatos o se tira al piso con sus juguetes y etcétera les hago el tour pero muchas gracias por ver este vídeo no te olvides darle tu like y suscribirte también a este canal si todavía no lo has hecho y nos vemos en un próximo vídeo cuídate chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.